Que bonita tu, que sonrisa mas bonita Que valor, que luz, te esperé toda la vida Que bonita tu, que me buscas y me pierdo Tan perfecta tu, te amo desde que me acuerdas Si te caes, te levantas, si no yo me acuesto contigo No me sueltes de la mano, camina mil vidas conmigo Que bonita tu, que bendición fue conocerte Algo hice bien en otra vida, pa' que estuvieras en la mía Que bonita tu, nunca me cansaré de amarte Nunca te vayas de mi vida, porque no lo soportaría Que bonita tu, mi bonita tu Si te caes, te levanto, si no yo me acuesto contigo No me sueltes de la mano, camina mil vidas conmigo Que bonita tu, que bendición fue conocerte Algo hice bien en otra vida, pa' que estuvieras en la mía Que bonita tu, nunca me cansaré de amarte Nunca te vayas de mi vida, porque no lo soportaría Que bonita tu, nunca me cansaré de amarte Nunca te vayas de mi vida, porque no lo soportaría Que bonita tu, nunca me cansaré de amarte Que bonita tu, nunca me cansaré de amarte